Compartir conocimientos y experiencias es valioso cuando se quiera avanzar. Eso ocurre de forma habitual en la finca La Esperanza, perteneciente a Félix Lavañino, campesino vanguardia nacional y ejemplo entre los socios de la Cooperativa de Créditos y Servicios Mel Gonzalvo en el Guantanamero, municipio de Manuel Támez. En la finca yo tengo una estaria y media de plátano burro, tengo una estaria 105 de guayaba, tengo aproximadamente 0.60 de un plátano hechado en Sofía 21 y alrededor de 0.5 también de boniato sembrado. ¿Y hay estabilidad en las producciones? Sí, hay estabilidad en las producciones, a pesar de que las condiciones climáticas no son las mejores, pero siempre hay estabilidad. No creo ser el mejor campesino de la Cooperativa, pero bueno, por algo salí vanguardia municipal, provincial y nacional. ¿Eso te compromete un poquito más? Sí, yo siempre he estado comprometido con la solución. Esto es parte de una continuidad histórica que viene entre las familias. Es parte de lo que hacen los campesinos en el Alto Oriente Cubano, quienes marchan hacia su XIII Congreso, fortalecidos, unidos y productivos. Mejías Osorio para este espacio informativo.